Hola, ¿y cómo estás? Un gusto saludarte. Es un gusto para mí también, de verdad. Gracias por estar aquí. ¿Estás apoyando a la comunidad? Totalmente, pues para eso somos humanos, porque somos gente que podemos demostrar. Somos, más que nada, lejos de demostrar. Somos gente que la vida creo que nos ha puesto para demostrar realmente quiénes somos, lo fuerte que somos, y las grandes cosas que podemos llegar a hacer siendo libres. ¿Cómo te diste una discriminación en tu carrera? Pues realmente creo que me he rodeado gente tan amorosa que la verdad es que, bueno, de todo tipo, obviamente como cualquier ser humano, pero creo que, seas o no seas parte de la comunidad, creo que hay mucha gente que está siendo discriminada por muchos sentidos, y que la pasa difícil, es un tema muy delicado porque hay temas de muchas profundidades, pero puedo decir que me he rodeado de la gente correcta, sea como haya sido, porque es lo que me han enseñado a... O sea, creo que todos te enseñan, sean quien sean, para ti sean feas o buenas personas, creo que es una gente que de verdad me ha ayudado a trascender y a construir un ser pensante y pues deseo que cada vez sea cada vez más pensante y más libre. ¿Cómo te has tenido que enfrentar a tu propia familia, a la sociedad, por defender tus preferencias? No, 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 no existió nada de lo que estás diciendo, pero... Eduardo Verástegui dijo que la homosexualidad estaba directamente vinculada con la pederastía, ¿qué opinión te merecen esos cometeros que lastiman a una comunidad? Ok, la verdad es que, mira, tengo 20 años, pero lo que está diciendo es muy delicado y muy fuerte, pero quiero decir que creo que la falta de información es grave en el mundo. Entonces, pues creo que la falta de información enferma, eso sí, no me lo quiero decir a mal modo de que dice que enferma, sino porque justamente los malos entendidos, por eso existen peleas y guerras. Entonces, creo que hace falta más escuchar a la ciencia, hace falta escuchar más a los hechos, para tener unas cosas claras y mejor, pues tener la mente mucho más clara para no evitar ese tipo de malos entendidos, porque pues, por eso llegan a ser cosas que no tienen. Justo ahora, pero justo ahora va a contender para la presidencia. Jamie, ¿no vas a contarle tus temas musicales? Pues esta vez vengo por parte de la compañía de la obra musical, todo el mundo habla de Jamie, pues vamos a ver los temas de tono. Lo grave es que se lanza el poder. ¿Tú votarías por Eduardo Verástil? ¿Me permite estar ante todo, pero siguiendo la pregunta del compañero, justamente Eduardo Verástil quiere contender para la presidencia de la república, que obviamente merece, porque estamos hablando de algo delicado. Pues mira, creo que la verdad siempre se revela, la verdad siempre se revela y creo que el amor siempre gana, siempre, porque lo hemos visto todos, lo hemos visto. Y bueno, creo que al final las cosas, yo creo que eres, yo siento que soy de las personas que creen que, pues das lo que, bueno, recibes lo que das, y por como vibras, entonces pues mira, lo más importante creo que es también definir cuál es el futuro de este país, siempre como gente pensante, porque creo que como gente tenemos la responsabilidad también de elegir. pues honestamente yo le doy el voto a quien realmente elija por el amor, entonces no tengo mucha información respecto a la política. Pero te imaginas un país gobernado... Gracias, Chikor. Gracias, Chikor. Gracias, Chikor. Gracias, Chikor.